Hola que tal familia y aquí nos fuimos a realizar un hermoso tatuaje de dedicación a todas las personitas que nos siguen a todos estos parceritos, a todas estas hermosas mujeres que nos siguen que son integrantes de la familia Ibáñez, esto es para ustedes aquí me estoy realizando el dibujo, un señor tatuador espectacular es magnífico, da buenas recomendaciones bueno aquí sin más preámbulos vamos a presentarle aquí estamos armando la mesita para que me hicieran el tatu pues yo no soy de tatuarme mucho, tengo un tatuaje pero ya ni recordaba si me dolía y aquí la cara de susto que tenía aquí el parcero estaba alistando todo para tatuarme la piel por todos ustedes y por esta plataforma que nos ha llevado a muchas cosas con todos ustedes esto de verdad me llena de amor, esta es la pasión que siento por Youtube por todos ustedes, aquí me mostró las agujas que todo está sobre... que todo está nuevo entonces aquí ya empezó el parcero, gran tatuador, gran artista yo creo, creo y puedo estar creyendo que del norte de Bogotá es el mejor tatuador que yo he conocido y hace unos tatuajes espectaculares lo que yo he visto me lo recomiendan demasiado, aquí estaba asustado yo y aquí el parcerito era dele y dele con esas agujas estaba echándome primero la letra Ibañez hicimos la letra en dos tonalidades bueno, la van a ver a lo último del video pero como vuelvo y les recomiendo y les digo bueno mis amigos y como venía diciéndoles mi familia hermosa aquí, me pucha estaba sufriendo yo, yo sufría Dios mío pero nadie sabe lo que yo sufro pero la culpa no es de ustedes, la culpa es mía porque yo me quiero hacer una conmemoración el papá Ibañez con todos ustedes quiere llevarles a ustedes reflejado Youtube que es la plataforma donde nos llegó mucha familia ya no somos cuatro, ya no somos cinco integrantes de la familia ya no somos seis, siete, ocho con mis hermanos, mi mamá no, y los hermanos de la mamá Ibañez mire como está quedando esa hermosura como quedó, escríbame, escríbame de verdad les quedó bonito, mire, mire, me quedó bonito o no me quedó bonito díganme de verdad, de verdad, escríbame mucho bueno, ahí me dio las recomendaciones que tengo que hacer con el cuidado y aquí fue ya la terminación del tatuaje familia Ibañez, me hice el corazón naranja Dios los bendiga, los amo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!